¡Abre! 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 Así que no puedo seguir con mi vida y con mi vida Así que no puedo seguir con mi vida Están luchando diarias, puedo ir a la vida No siento mucho pero si no soy feliz Así, mi amor, mueren los ojos al creado en el pasado La tuve, la tuve, la tuve, la tuve, la tuve, la tuve, la tuve Y que tuve, la tuve, la tuve, la tuve, la tuve Así, mi amor ¡Suscríbete al canal!